Hola, hola, hola a todos. Una vez más, esta ciudad se viste de festival, esta ciudad se viste de carnaval y quiero que me acompañen a explorar y a sumergirme en uno de los carnavales más característicos acá en el verano en la ciudad de Moncton, en la provincia de New Brunswick, Canadá. En este momento voy caminando a encontrarme con unos amigos latinos y ya les cuento por qué. O mejor, ya les cuento para qué. O mejor se los cuento una vez. Voy para un desfile. Por acá tenemos el desfile de naciones, totalmente multicultural y eso se me hace a mí fantástico. El desfile está en preparación. Apenas están llegando las personas de múltiples países. Se están organizando. Acá hay muchos países, países por todos los costados, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. La algarabía la gente se empieza a sentir. Bueno, en este momento el desfile ya arrancó. Ya están haciendo pasarela estos diferentes países que nos acompañan aquí. Sí, señores. Qué rico se siente estar acá en un país donde hay de todo, donde la cultura es bastante amplia. Conocer más gente. Qué agradable se siente esto. Qué agradable es el ambiente del festival. Sí, señores. El ambiente del Festival Mosaic 2022 acá en la ciudad de Moncton, New Brunswick. Bueno, y por aquí sigo el paso a paso este desfile del desfile de naciones de Parade of Mansions que se está viviendo acá en Moncton, en la calle principal de la ciudad. Aquí la gente está mostrando la cultura de sus países y, por supuesto, lo bueno que los representa. Aquí tenemos a nuestros hermanos ucranianos. Situaciones difíciles las que afronta este país, pero aquí están unidos, con amor, con entrega. Por supuesto, deseándoles siempre la mejor de las suertes. Es que aquí definitivamente hay de todo, chicos. Aquí hay de todo. Sí, para todos. Ustedes saben lo que es estar en un país donde puedes conocer cualquier cantidad de culturas en un mismo lugar. Y, por supuesto, me invade la alegría aquí porque estoy con la gente de mi tierra, con la gente de mi país. Y no puedo negarlo porque aquí estoy, sí, señores, de amarillo, porque aquí somos colombianos, colombianos, Colombia. Colombia es tierra querida. Aquí estoy en la sede del Festival Mosaic 2022, el cual es liderado y organizado por Magma. Una organización sin ánimo de lucro que le da la bienvenida y la mano, amiga, a todas las personas nuevas que están llegando aquí a esta ciudad. Por aquí ya estamos haciendo entrada al Riverfront Park, que es donde se va a llevar a cabo este festival. Todos los países empiezan ya a ponerse en sintonía aquí, en sus respectivos lugares. Hay lugares asignados para cada país, pero pues obviamente tú puedes ir a cualquiera de ellos, conocer, hablar con ellos. Es un lugar idóneo pues para ser amigos, para ser contactos, para hacer lo que tú quieras. Aquí atrás tenemos la delegación de Madagascar. Acá hay delegaciones de todos los países, representantes de todos los países. Me encanta el ambiente de festival que se vive acá en este país. En este momento ya empiezan a ubicarse las diferentes delegaciones de los países porque se va a dar apertura a las actividades que se esperan hoy aquí en el Mosaic Festival. Este festival tiene muestras y representaciones de todos los países de Latinoamérica, de África, de Europa. Aquí encontrarás representaciones culturales de todos los países del mundo, en un mismo lugar, en un mismo festival. Por aquí tenemos representaciones de la India, están que danzan como manda la vida. Bueno chicos, y en este momento estoy aquí con la Asociación de Pakistán acá en la ciudad de Moncton y ellos muy gentilmente me dieron el honor de usar sus atuendos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pakistán. Pakistán. Chicos, este festival es lo máximo, este festival es de lo más bacano, como decimos en Colombia. Aquí puedes conocer de todo, hacer amigos de todas las latitudes, chicos. Un abrazo. ¡Lálisis, ¡Láчивo! ¡Láilín! ¡Sí! ¡Hum! ¡Láilín! ¡Láilín! ¡Ja, ja, ja! por todos estos estantes donde todas las personas están exhibiendo lo más representativo de sus países. Aquí en esta parte tenemos diversas representaciones, tenemos representación de Corea del Sur, tenemos representación de la India, de Hungría, hay cualquier cantidad de países por aquí, por todos estos costados que quiero compartirles para que ustedes se enteren un poquito más. Aquí tenemos por ejemplo la representación de Haití, tienen un estante muy lindo, muy bonito, aquí estamos con una de sus líderes. Más representaciones culturales, más representaciones musicales, en este caso hay una representación de Brasil, los brasileros por supuesto con todo su swing, con toda su alegría, su toque, mejor dicho chicos, vénganse ya para este festival. Tan pronto coloquen samba, salgo a bailar. Recuerden siempre suscribirse a este canal, eso es mejor dicho, sagrado. Y también les dejo aquí mis redes sociales, Camilo Canadá. En estas redes sociales también comparto mi historia, mi vida diaria acá en este país y principalmente acá en la ciudad de Moncton, en la provincia de New Brunswick. Camilo Canadá. Bueno chicos, y las buenas amistades no frenan, en este caso tengo dos nuevas amigas y adivinen de dónde son. Yo creo que por el color de la bandera ustedes ya saben de dónde son. Ellas son de... We are from Ukraine. Sí señores, ellas son de Ucrania y les van a explicar algo con mucho significado y por supuesto con un alto valor de patria. La flaga que ustedes ven detrás de nosotros fue enviado a nosotras de la Ucrania, de los militares a los que apoyamos por nuestros esfuerzos de fundación, por los que ayudamos a comprar bolsas o diferentes alimentos. Y todos ellos signan esta flaga con sus nombres y un pequeño noto de gracias a nosotros. Y es muy, muy precioso para nosotros. Estamos muy orgullosos de ellos y estamos seguros de que la Ucrania va a ganar. Bienvenidos a Mosaik Festival y Mosaik Festival. Ucrania tiene una fuerte representación y aún más por los tiempos que están viviendo que muchas personas están y estamos solidarizados con todos ellos. El Mosaik Festival nació en el año 2004 e inició en un pequeño parque acá en la ciudad de Moncton y ya hoy a 2022 es un festival bastante conocido, muy llamativo por el tema, como ya les he comentado, el tema de la diversidad cultural. Recuerda siempre suscribirte a este canal y activar esa campanita de notificaciones. Es gratis y no duele. Tampoco tiene efectos secundarios. Camilo, Canadá. Incluso aquí a mis espaldas tengo la parte recreacional para los niños. Ya hay algunas actividades también para ellos. Aquí están las familias pasando un buen momento. Si estás lleno o estás hungry, o estás lleno o estás hungry, si estás lleno o estás hungry, repas tu pelo. Hacia este costado del festival pues hay más estanes, hay más aspectos comerciales. Acá hay una carpa para que las personas vengan acá, se sienten un rato. También aprovechar un poquito la sombra porque el sol aquí está que arde. Estamos a 32 grados, está haciendo muchísimo calor. De hecho veo a muchísimas personas con abanicos, echándose aire, con las banderas, con las camisas. Hay un calor bravo. Acá está la delegación de Brasil, una delegación bastante cálida. El brasilero se caracteriza por ser una persona muy amigable, muy querendona también, querendona. Acá están explicándoles, acá hay unas ticas de la India que se acercaron a que les contarán más de su país. Eso me gusta, que un país salta al otro, otro país salta al otro, y entre todos nos preguntamos y queremos saber más del uno, queremos saber más del otro. Hacia este costado tenemos la delegación italiana. Estoy con la representante de la asociación italiana. Hola a todos, soy Carolyn, soy profesora de la asociación italiana aquí en Moncton. Bienvenido al festival de Mosaic que tenemos aquí cada año en Moncton. Un maravilloso evento. Espero conocerte un día en Moncton. Moncton es una hermosa comunidad. Espero verte un día. Espero conocerte un día. Gracias. Gracias. Por aquí tenemos la asociación libanés de Moncton. Hacia este costado tenemos otros lugares, otros estanes. Este está más dedicado a juegos de niños. Acá hay más espacios para que los niños jueguen. A este costado tenemos a la delegación de China que tienen una muestra de su cultura. Como siempre, muy interesante. acabo de hacer un nuevo amigo. Les presento a Richard. Richard es de China y aquí nos está mostrando un poco más de su cultura. Hola, 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 bienvenido a Moncton. Estamos de la Sociedad de Chino. Bienvenido a Mosaic. Bienvenido a Mosaic Festival. Los está saludando y les está dando la bienvenida acá a este festival Mosaic 2022. gracias, mi amigo. Gracias. Gracias. Aquí tenemos el stand de la India. Bueno, uno de los tantos stands porque ellos tienen bastante representación acá del festival. si te gustan los tatuajes de henna, acá están haciendo uno. Entonces vengan, aquí puedes encontrar el lugar indicado para hacerte un buen tatuaje. Estos son lugares para pasar un buen momento. Puedes venir con tu pareja, puedes venir incluso solo, si te gusta andar en solitario, acá puedes venir con quien sea. Esto es un lugar que se presta para todo. La gente está muy relajada, puedes hacer lo que quieras. Ya depende de ti. Depende de ti crear tu propio ambiente. Por supuesto, chicos, no puede faltar aquí nuestro rinconcito latino. Acá estamos en ese stand donde hay una partecita de cada país de Latinoamérica. Aquí estamos también presentes en este festival. ¡Vamos, vamos! ¡No, no es fácil! Chicos, hoy les tengo una invitada de gala. Estoy en este momento con Lamia Chami y ella es nada más y nada menos que la presidenta de este festival y a su vez es la presidenta de MAGMA, la organización que está detrás de todo este evento. Hola. Mi nombre es Lamia Chami y soy la presidenta de la Mosaic Multicultural Mosaic Festival. Es un festival que trae el mundo a la montaña. Así que todas las culturas están aquí. Es una manera de... Yo digo que el mundo está en este festival. Todas las culturas están representadas en este festival. Así que es un festival de dos días que empieza en la mañana. Tenemos muchas asociaciones y dos etapas donde tenemos muchas asociaciones de asociaciones y headliners para la música. Si quieres venir a Montaña no te sientes que estés en un lugar extraño porque encontrarás muchas culturas como tuya en Montaña y te sientes muy bien. Es un lugar muy bien. Es un lugar muy bien. Y la gente está muy bien. En este momento va a hacer su acto un colombiano que se llama Ramón Chicharrón. Él vive en la ciudad de Montreal. del año en el latin awards de canada 2021 para el álbum Pescador de suenos. Viej a acuerrido Susan en la cuya visita Ramón Chicharrón. Ramón Chicharrón hace ya mucho tiempo que decidiste no volver a ver y no me explico por qué no he jurado andar tranquilo y uno a otro sin que pregunten de dónde vengo y qué colombiano soy de aquí. Bueno y por aquí la estamos pasando muy bueno con Ramón Chicharrón de Colombia. ¡Saludos! A poco la gente empieza a copiarle el ritmo latino a Ramón Chicharrón. Y como es habitual recordárselos los invito para que se suscriban a este canal y por supuesto activen esa campanita de notificaciones. Camilo, Canadá. Llegó la hora de decir adiós a este festival. Yo voy partiendo, yo los voy dejando. Quiero como siempre antes de finalizar este video agradecer a todos y cada uno de ustedes por la compañía que me brindan al tomarse el tiempo de ver este video. Espero que haya sido del total agrado de ustedes y si ustedes consideran que quizás hay una persona aquí en este video le pueda interesar generar un valor agregado para su vida o para las expectativas de venir acá a Canadá y especialmente a esta provincia, por favor compártelo. Nos vemos pronto. See you. Una vez más quiero darles a ustedes la bienvenida. Aquí fui.